Los primeros granos maduros en los árboles de café de los diferentes municipios del suroeste y el occidente generan la expectativa de la cosecha cafetera del 2017. La cosecha ya empezó, dicen los caficultores, el despunte. El despunte es precisamente cuando empiezan a coger los primeros granos de café. Ya municipios en el suroeste antioqueño, en este suroeste que estamos en Salgar, ya empiezan a coger los primeros graneos de muy buena calidad. Las autoridades del gremio caficultor, las gubernamentales, locales, de policía y militares siguen sumando esfuerzos para lograr que esta temporada transcurra en total normalidad, entendiendo que miles de personas llegarán a los distintos municipios incrementando la población, pero también la dinámica económica. Estamos cogiendo el primer graneito, más o menos en estos 15 días empieza ya lo que es la cosecha en sí y por ahora pues está muy suave. Sí nos viene una cosecha ligeramente mermada, teniendo en cuenta pues por un lado las renovaciones que hicieron los caficultores y también que la cosecha de café es lo que llamamos bianual. Un año nos da una muy buena producción en cantidad y al año siguiente pues ella disminuye. La mano de obra para garantizar la recolección del grano es otro de los temas a tener en cuenta, porque a pesar de que hay menos producción hay municipios que mantienen buenos niveles, como es el caso de las localidades del suroeste y Abejorral. La oferta que tenemos en esos municipios, en esos 8 o 9 municipios asciende a 40 mil personas y para los mismos 8 o 9 municipios estamos necesitando otros 40 mil, eso es lo que necesitamos para recoger la cosecha cafetera este año donde se requiere mano de obra adicional. También los caficultores siguen esperando la pronta apertura del puente de Bolombolo para evitar mayores costos en el transporte.